Un Arauca renovada es el anhelo de todos. Visitamos e interactuamos con los habitantes de la Comuna 1, quienes nos expusieron y nos explicaron todas sus inquietudes, pues son ellos los que viven el día a día de los problemas más comunes. Las ganas infinitas de trabajar por Arauca nos motivan para seguir avanzando por un Arauca renovada. Un grupo de personas y familiares de un menor de edad se encadenaron en las instalaciones de la EPS de Comparta en Saravena porque no le han autorizado la remisión para una cita médica de valoración y trasplante de médula ósea pediátrica. Me vi en la obligación de hacer una protesta aquí en la sede porque mi hijo es usuario de esta empresa y él es paciente oncológico. Él se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, fue remitido y diagnosticado de leucemia mieloide aguda desde septiembre del 2017. Y a la fecha, el 2 de octubre, el médico oncólogo de Bucaramanga lo remitió para que tenga una cita por valoración del grupo de trasplante de médula y resulta que Comparta no ha querido autorizar esa valoración. Según los familiares del joven, los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda de alto riesgo y hasta el momento la EPS de Comparta no ha autorizado el traslado del infante. Él es un paciente oncológico, él padece leucemia mieloide aguda de alto riesgo y tiene 11 años de edad. Exijo a la empresa Comparta para que autorice y gestione estos requerimientos que su médico oncólogo le ha ordenado a mi hijo, ya que es lo que su enfermedad requiere para su pronta recuperación y para que se aliente, ya que esta es una enfermedad catastrófica. Esto no es cualquier gripe, esto no es cualquier cosa. Leucemia es una enfermedad grave, no es que voy a esperar dos meses, tres meses, cinco meses. No, porque no podemos esperar a que nuestros pacientes, nuestros familiares, nuestros niños se nos sigan enfermando y se nos sigan agravando hasta que ya no se pueda hacer nada. Entonces exijo para que los directivos de Comparta EPS solucionen esto y me asignen pronto esa cita y esas autorizaciones que requieren. Según la madre del menor, ella lleva solicitando la cita desde el 2 de octubre del año pasado sin que hasta el momento haya tenido alguna respuesta por parte de la EPS de Comparta. Como ya llevo pidiendo esto desde hace, desde el 2 de octubre exactamente, ya puse tutela, entablé desacato, ya puse en entes el conocimiento de mi problema aquí con esta entidad y no me han querido solucionar por ninguna parte. La madre del menor le dijo a Noticias La Lupa Araucana que esta valoración la hacen solo en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, pero Comparta no tiene contratos vigentes con las clínicas en esas ciudades. Esta valoración la hacen solo en Cali, en Bogotá o en Medellín. Me dice que Comparta no tiene ni recursos ni tiene contratación con ninguna de estas ciudades en esas clínicas porque esto es una cita y una cirugía de muy alto riesgo y es muy costosa. Por lo tanto, que Comparta no tiene contrataciones para eso. Los familiares han instaurado tutelas que han salido a favor de ellos, pero la EPS de Comparta no les ha solucionado el traslado del menor a la clínica donde le practicarían dicha cirugía. En la personería, en la alcaldía también me he manifestado, en Azosolupa, por medio de muchas entidades y la verdad que no veo solución. El único recurso que me falta agotar es este y pues fue lo que vine a hacer desde anoche, desde las 10 de la noche estamos aquí, tenemos las sedes cerradas con candado, con cadenas, con pancartas y no pensamos, no pienso yo como madre del niño, la Ionet Caled Fuentes Sierra, no pienso dejar trabajar hasta que me solucione en este caso, hasta que yo tenga en mis manos una cita para valoración por trasplante de médula y hasta que yo no tenga autorización de eso. Porque ya nos hicieron los exámenes a los hermanitos del niño y a nosotros los padres en Bucaramanga y ya si el niño llega a requerir la cirugía, o sea trasplante de médula, ya el donante es el hermano menor de un añito que salió compatible con él. Los familiares del menor permanecerán encadenados en las instalaciones de la EPS de Comparta en Saravena hasta que no trasladen al infante a un centro asistencial de alto nivel.